Para un tiempo como este, y situaciones del presente, momentos de reflexión con el Pastor Julio Delgado. Pastor Julio Delgado Dios te bendiga, la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura del verso número 26 en el capítulo número 1 del libro de Génesis que dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hoy quiero llamar tu atención, porque mientras analizaba los efectos provocados por la pandemia del COVID-19 y la crisis subsiguiente que se observaron, Las desigualdades sociales profundamente arraigadas dentro de nuestras sociedades, impactando de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos, los niños, las mujeres, los jóvenes, así como los trabajadores pocos calificados, a tiempo parcial, temporales y autónomos, los cuales se han visto afectados de manera desproporcionada. Mi prudente el análisis de una crisis en específico, entre las tantas que existen hoy, con las cuales muchos batallan, y que a nivel mundial ha levantado alarma, y es la crisis de identidad. La crisis de identidad es una con la cual batallan no tan solo adolescentes, sino también padres, madres e incluso ministros del evangelio, porque viven a diario comparándose con los demás y tratando de cumplir con los estándares mundiales de belleza, conocimiento y habilidad, pensando que su identidad está en su apariencia, en lo que los demás piensan de nosotros, cuántos amigos tenemos y en nuestros logros, olvidando que fuimos creados a propósitos, con un propósito y para un propósito. Mientras no estés seguro de tu identidad, vas a seguir siendo presionado, para que encajes en los moldes de otras personas, te manipularán, hasta convertirte en lo que piensan que debes ser, en lugar de lo que Dios quiere que tú seas. Me es necesario el compartir con usted esta reflexión, porque la identidad, además de dar seguridad, brinda también autoridad. Y no es la autoridad recibida por la ocupación en un puesto ejecutivo, legislativo o judicial, sino la autoridad espiritual, que es tan necesaria en nuestro tiempo actual. En el capítulo 27 y verso 23 de los hechos de los apóstoles, vemos a Pablo en medio de una tempestad, teniendo una experiencia la cual lo conduce a exhortar a tener buen ánimo a quienes le acompañaban. Pero no tan solo a eso, sino también a reafirmar su identidad cuando dijo, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El hecho de tener muy en claro nuestra identidad nos conduce a de igual forma saber a quien pertenecemos, a quien servimos y el porqué de lo que hacemos. Es por tanto que Dios, al crear al primer hombre antes del nombre, le dio identidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque esa identidad recibida sería la clave para que la autoridad se manifestara y se pudiera cumplir lo siguiente en ese verso que nos inspira a reflexionar hoy. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Jeremías 1.5 el Señor le dice al profeta, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifique. ¿Por qué? Te di por profeta a las naciones para que el mismo profeta de una forma u otra entendiese que debería vencer su crisis de identidad, pensando que no podía considerarse para hacerlo porque él era un niño. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión, tú no eres el que dicen otro que eres, eres más de lo que otros opinan de ti. Por tanto, despierta al guerrero que llevas dentro, despierta al gigante que hay en ti, porque cargas algo que otros han perdido y es su identidad. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el Pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida.